Hola que tal amigas y amigos como están bienvenidos a un nuevo avance de lo que traemos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga Este avance lo comenzamos con la conversación que tiene Demir con su prima Sermin Lo que vemos es que hablan sobre las nuevas declaraciones que ha dado Beyset Pero Demir le pide a Sermin que necesita ahora más que nunca de su apoyo Especialmente por lo que está sucediendo También le pide a Sermin que por favor acepte a Zedda en su vida Y que sepa que ella también es parte de toda la familia Esto es claro lo que ha sucedido Pues lo que vemos es que Sermin está dispuesta a aceptar a Zedda también como una hermana más Mientras que vemos que claramente Zedda no está viviendo el mejor momento Pues lo que vemos es que Sanilla está muy ofendida Porque la encuentra dentro del jardín de Hukam De allí intenta sacarla pero Zedda le deja claro que ella no tiene realmente el mando Sobre su vida para hacer algo como eso Mientras tanto lo que vemos es que en la noche llega Yilmaz cerca de Zeddin Que le dice que Zedda lo llamó y que estaba bastante alterado Lo que vemos después es que ya llega Yilmaz a la mansión Y le pide a la hija de Gugafur que por favor vaya por Zuleya Vemos que ella va directamente a la habitación Y le avisa a Zuleya que Yilmaz la espera en la vieja mansión Donde llega Zuleya y le deja claro a Yilmaz Que no quiere volver a saber nada de él Pues él le mentía haciéndole creer que no tenía una vida de esposo Al lado de Hukam Pero que se ha dado cuenta que Hukam está embarazada Pues ella misma se lo dijo E incluso le mostró los documentos Donde ella asegura estar embarazada Yilmaz le dice que eso no puede ser cierto Pues no le ha tocado un cabello a Hukam No le ha tocado un cabello a Hukam Pero vemos que claramente Zuleya le deja claro De que ella sí se lo dijo Y que estaba comprando vitaminas para su embarazo Zuleya llega a la mansión Donde Emir la ve muy triste Y le pregunta qué le está sucediendo Zuleya trata de inventar todo Y Zedda la apoya diciendo Que seguramente escuchó los comentarios Que estaban haciendo en el pueblo Respecto a las acusaciones Que ha hecho Beyset en contra de Zuleya Lo que vemos es que Demir va rápidamente A donde está Zuleya Y le dice que no debe de hacerle caso A ese tipo de comentarios Que hizo esa mujer Mientras que llega Yilmaz a la mansión Muy molesto Y empieza a gritar el nombre de Mujan Mujan llega baja a la habitación Y le dice a Yilmaz qué está sucediendo Y Yilmaz le pregunta Que cómo es posible que ella esté embarazada Yilmaz no acepta el embarazo de Mujan Le dice que él nunca le ha tocado un cabello a ella Y no entiende cómo podría estar en embarazo Ali le dice que tiene que calmar Que entre las cosas que pasan Puede haber sido que no se dio cuenta Lo que estaba sucediendo Pero asegura Yilmaz Que nada de eso ha pasado entre ellos Mujan se siente ofendida Pues le dice que su intimidad No tiene que ser conocida por todos Pero Yilmaz asegura que él y ella No han intimado desde hace mucho tiempo Lo que vemos es que Mujan le dice Que si está embarazada Enseña la prueba de embarazo Donde le da positivo Después Yilmaz se va muy molesto Ali trata de retenerlo Pero Yilmaz se lo jura De que él no le ha tocado un cabello a Mujan Mientras que lo que vemos Es que Segda habla con Zuleya Y esta realmente la comprende Por el dolor que está pasando Mientras que Beyset Apoya a Mujan con lo de su embarazo Mujan sigue la mentira Diciendo que ella está en embarazo Mientras que lo que vemos Es que Yilmaz llega nuevamente A la mansión Donde ve el cuadro de él y de Mujan Cuando se casaron y lo rompe Al día siguiente Vemos que en el desayuno Ali intenta hablar con Mujan Pero ella no quiere dirigir palabras Sobre lo sucedido Así que prefiere evadir la conversación Y se termina marchando Lo que vemos es que Beyset Trata de hablar con Ali Y de apoyar la versión que tiene Mujan Así finalizamos Muchísimas gracias por ver nuestros videos Y apoyar nuestro contenido Adiós